Hola, hola, saludos y bienvenidos una vez más a esta su casa de todo es fácil como hacer Gracias por estar aquí, si me visitas por primera vez te doy cordialmente la bienvenida Hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas que podemos hacer con productos o cosas de la tienda de Dollar Tree Son unas manoleades muy bonitas además de ser súper súper económicas y fáciles de hacer Así que esto que ven aquí son lo que estaremos haciendo el día de hoy Y bueno amigas y amigos, espero que les guste este video, con mucho amor y cariño se los comparto así que comencemos Y por aquí ya tengo este jarroncito que es de Dollar Tree por supuesto No me gusta el color pero me encanta la forma y la textura que tiene Así que lo estaré pintando de este color bone white porque para la manualidad necesito un color claro Y por aquí ya lo tengo pintado y también ya está seco Y ahora lo que haré es con esta lija voy a comenzar a lijar un poquito Hasta que desaque la pintura o se marquen las líneas que trae el jarrón ¡Gracias! 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 y lo único que voy a hacer es enrollar el hilo en este pedacito nada más que les marque aquí de aquí aquí y yo estará utilizando esto como un candelabro así que para la base estar utilizando esta piecita de madera si no tiene algo parecido puede también utilizar esta que de la tienda del dólar tri la puedes utilizar de color negro dejarla este así color madera natural ya es decisión de cada uno de ustedes esto también lo pueden utilizar con plantas con vela con un pajarito con cualquier cosa que usted se le ocurra colocar aquí adentro y aquí en la parte de arriba para hacerle como un y esto que voy a estar colocando aquí en la parte de arriba es para la servilleta y lo estoy haciendo solamente para que dé una idea o un look de que lo puedo estar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y voy a colocarle estas velas que son de la tienda también de Dollar Tree. Este y yo pensando creo que también podríamos ponerle una rosita o una rosa grande en cada uno de estos candelabros. Yo creo que también se vería algo bonito, no sé, no lo intenté pero ahora aquí editando el video se me ocurrió. Miren qué preciosos se ven estas cositas hechas con sorbetos o popotes. Y al final le agregué el yute para matar la curiosidad y me encantó el resultado. Y aquí esto no es tanto una manualidad porque todo viene ya hecho. Estuve comprando estos para colgar las plantas, son de la tienda de Dollar Tree. En otros lugares esto cuesta bastante caro. Y también estuve comprando estos platitos, miren qué precioso, me encanta el diseño que tienen. Y en la tienda Dollar Tree que tengo aquí cerca solamente trajeron los hangers color negro, ese color como amarillo café y verdes. Yo quería blanco o crema pero no habían así que traje estos dos que también tienen colores bastante bonitos. Y lo primero que voy a hacer para transformar este plato es que donde tienen las pelotitas o el diseño voy a estar marcándolo con pintura negra. Y la parte de atrás de un pincel para que me quede más o menos exacta el tamaño de cada pelotita que estaré haciendo. Y así darle un estilo diferente, miren qué bonito se ve. Y voy a hacer lo mismo en todas las pelotitas. Ya aquí lo tengo terminado, miren. Así se ve. Ya si usted sabe dibujar pues usted puede hacerle algún diseño o algo así o pintarlo de otro color. Y el otro lo voy a estar dejando blanco, no le voy a hacer nada porque lo voy a estar utilizando con el negro. Y aquí voy a pegarle un poquito de foam para que no se me vayan a mover mucho las plantas. Y también es reciclado. Esta planta me encantó porque es bien parecida, parece real a las plantas de agua. Estas que crecen bien grandes y son colgantes. Y solamente compré una de boba, pero ya si la vuelvo a ver, la voy a comprar porque sí se ve preciosa. Y como se me hizo difícil poder acomodar la otra planta. Aquí lo primero que hice fue colgar el porta plantas este primero. Ya luego agregarle las plantitas para así poderlas colocar a mi gusto y se me hiciera más fácil acomodarlas. Y en Dollar Tree también tienen esta pieza que es para colgar las plantas. Yo no lo hice ahora porque no voy a estar utilizándolo aquí, sino en otro lugar. Pero utilicé este pequeñito que también es de Walmart, que lo compré hace un tiempito. Y creo que son 3 por 1 dólar. Y bueno amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Aquí les estaré mostrando algunas ideas de cómo podemos utilizar estas cositas que estuvimos haciendo. Recuerden que son cosas súper económicas de la tienda de Dollar Tree y súper fáciles de hacer. Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se han suscrito a este canal. Gracias a su apoyo estoy creciendo. He llegado a 5 mil suscriptores y estoy bien contenta, bien emocionada. Así que muchas, muchas gracias. Y bueno nada amigos, yo me despido. Muchas gracias nuevamente por haberse quedado conmigo hasta aquí. Que Dios me los cuide, me los bendiga siempre, siempre, siempre. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.